Hola ajedrenautas, yo soy Zahid y les doy la bienvenida a ajedrez nova, ajedrez cósmico. Hoy vamos a hacer una traducción de los análisis de Hikaru Nakamura sobre la partida con la cual se ganó un puesto definitivamente en el torneo de candidatos. Esta partida se dio en la sexta ronda del Grand Prix de la FIDE que se jugó en Berlín. Las piezas blancas las llevaba André Sipenko, un fortísimo gran maestro ruso, y las piezas negras las llevaba Hikaru Nakamura. En este video voy a traducir las ideas más relevantes del video análisis que hizo Hikaru Nakamura sobre esta partida, así como voy a agregar algunos análisis, comentarios y líneas que para Nakamura pueden ser ideas muy obvias o simples, pero que para los que no somos grandes maestros y queremos seguir aprendiendo no resultan tan obvias. Otra cosa, en la descripción te dejo el video análisis original de Nakamura por si quieres verlo, y también como regalo para toda la comunidad de ajedrez en español voy a dejar un enlace a un estudio público de Liches donde están todos los análisis y comentarios más relevantes de Nakamura ya traducidos, así como mi pequeña aportación al análisis de esta partida. También te invito a suscribirte, a darle manita arriba y a dejar tu comentario cuando termines de ver este análisis traducción. ¡Vamos a ello! Al principio del video Nakamura explica que tenía que al menos empatar esta partida y que se combinara con un resultado negativo de Aronian, es decir, que Aronian perdiera su partida para que las probabilidades de que entrara el candidato fueran muy grandes, ¿no? Pero al final Nakamura ganó su partida, Aronian perdió su partida y eso ya lo dejó definitivamente con un puesto en el torneo de candidatos. Entonces vamos ya directamente al análisis. La partida empezó con E4, E5 por parte de Nakamura, alfil C4, esto se le conoce como la apertura de alfil y caballo F6, obviamente atacando el peón de E4 y Esipenko jugó, perdón, jugó D3 en esta posición. Bien, caballo C6 y caballo C3. Aquí Nakamura dice que básicamente es la apertura viena y si acá se hubiera jugado en lugar de caballo C3, se hubiera jugado caballo F3 pues estaríamos en una defensa de los dos caballos de la apertura italiana, ¿no? Bien, pero se jugó aquí caballo C3 y Nakamura aquí dice que pasaron muchas ideas por su mente y dice que podría haber jugado alfil B4 seguido de caballo E2 por parte de Sipenko y D5, ¿no? Que también es perfectamente jugable pero, 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 al final se decantó por una idea que Magnus había usado contra él en en Norway Chess hace ya algunos años de hecho también en el estudio que les voy a dejar en Lichess viene esa liga a esa partida que menciona que menciona Hikaru Nakamura y esa variante es con caballo A4, ¿no? Pegándole al alfil y D3 por parte de Sipenko caballo por C4 D por C4 vean como aquí dejarse el alfil bueno, ya no tener la pareja de alfiles no es tan malo porque al final las blancas tienen un buen control sobre el punto de D5, ¿no? y bien, D6 por parte de Nakamura aquí es la opción más sólida y la mejor para no darle opciones dinámicas a las blancas este Nakamura de hecho menciona que objetivamente sería bueno sacar el alfil que está en F8, ¿no? o sea, por ejemplo llevarlo a C5 pero esto le da algunas ideas bastante interesantes a las blancas con alfil G5, por ejemplo o incluso DG3, ¿no? aprovechando que el alfil salió de su casilla y dejó de proteger el punto de G7 también se estaría pegando el 5 entonces la opción más sólida en este caso es D6 y de hecho es la línea principal bien caballo G2 por parte de Esipenko y alfil E6 por parte de Nakamura Esipenko defiende su peón con B3 alfil E7 se está acabando simplemente están acabando el desarrollo en Roque en Roque y una jugada bastante interesante de Esipenko que fue la jugada A4 y caballo D7 aquí Nakamura dice que ya fue algo riesgoso jugar caballo D7 porque sabía que Andrei quería jugar A5 y A6, ¿no? entonces caballo D7 le está permitiendo por lo menos a las blancas jugar ese A5 y ganar espacio en el flanco de dama ¿no? solo aquí como a modo de aclaración aquí las blancas no deberían jugar algo como alfil G5 ¿no? eso sería al menos una imprecisión porque las blancas no pueden justificar muy bien el movimiento de ese alfil ¿y por qué no pueden justificar muy bien el movimiento de ese alfil? porque si el plan de las negras ya era pasar el caballo a D7 pues simplemente básicamente es como si estuvieran regalando un tiempo y el intercambio del alfil de casillas oscuras solo le conviene a las negras porque si se dan cuenta este alfil es el alfil malo de las negras porque está chocando con su propia cadena de peones ¿no? entonces solo como para aclarar alfil G5 ahí sería una jugada mala ¿no? A4 entonces se jugó y Nakamura como digo jugó caballo D7 aquí se menciona una variante una variante peculiar en la cual Nakamura dice que si hubiera jugado A5 y por ejemplo las blancas hubieran jugado alfil A3 se jugaba B6 torre de A D1 y caballo D7 aquí las las negras de hecho estarían en una muy buena situación porque tienen una sólida estructura de peones el caballo puede irse a C5 y no hay ninguna debilidad de las negras ¿no? pero 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 si pero las blancas tenían una continuación muy fuerte ¿no? tras A5 en lugar de jugar alfil A3 por ejemplo caballo G3 muy buena jugada y a caballo D7 vendría caballo F5 y si se dan cuenta el ataque de las blancas está llegando muy rápido ¿no? no es tan fácil capturar el caballo porque siempre que te metan un peón en F5 es bastante molesto y estaría ganando mucho espacio en el flanco de rey las blancas ¿no? entonces por eso por ejemplo alfil G5 intentando ahí intercambiar un par de piezas ¿no? y llevar y que la dama ayude a la defensa pero aquí las blancas tendrán una jugada bastante bastante molesta que sería dama G3 y las blancas tienen mucho ataque y de hecho pues hay amenazas hay muchas amenazas en esta posición ¿no? principalmente el mate en G7 ¿no? ¿qué más queremos? bien por eso Nakamura dice que se te cantó por caballo D7 en este momento y no por A5 y por eso le permitió Sipenko de hecho jugar A5 y aquí hay que detener el peón porque de lo contrario se van a quedar muchos huecos en la posición de las negras ¿no? aquí jugó A6 pero no podemos permitir que este peón avance hasta A6 ¿no? aquí dice Nakamura aquí me decidí por este movimiento porque Andrey estaba jugando muy rápido y no quería entrar en su preparación entonces A6 era la decisión más práctica y así evitar los caminos de por ejemplo F5 o sea dentro de la preparación psicológica de Sipenko tal vez estaba ya analizado ese F5 ¿no? que era una de las opciones más agresivas pero tras E por F5 alfil por F5 dama por B7 caballo C5 dama B4 las blancas están algo mejor pero no hay nada en concreto y todavía hay mucho juego por delante hay mucho dinamismo y y entonces pues hay mucho juego por delante ¿no? pero el punto es que aquí Nakamura explica que no quería entrar en la preparación de Sipenko ¿no? entonces por eso eligió el camino más práctico con la jugada de A6 y justamente permitir ese A6 por parte de las blancas dejaría muchos huecos en la posición de las negras ¿no? supongamos que aquí juegan algo como alfil G5 intentando otra vez ese intercambio y que la dama entre en la defensa y al ataque al mismo tiempo entonces las blancas dispondrían de A6 y tras B6 dejaría si se dan cuenta debilidades permanentes en la posición de las negras es lo que nos menciona Hikaru Nakamura bien entonces por eso se decantó por A6 caballo G3 obviamente buscando la casilla de F5 alfil G5 y igual se mete caballo F5 también es posible aquí jugar alfil por dama por G5 caballo F5 G6 echando al caballo caballo E3 y vamos a llegar a una posición similar de lo que ocurrió en la partida ¿no? pero el orden de jugadas fue diferente primero se jugó caballo F5 luego alfil por C1 hubo intercambio ahí de de alfiles y aquí es importante deshacerse de este caballo porque es muy molesto ya sabemos que un caballo blanco en F5 o un caballo negro en F4 pues son muy fuertes son demasiado son demasiados molestos para la posición contraria entonces hay que echarlo obviamente no se puede no se puede capturar porque tras E por F5 pues ahora las las blancas tienen muchas amenazas las negras están en serios problemas empezando porque tienen que cuidar el punto de de B7 y aquí menciona Nakamura una una variante bastante interesante que es tras E6 intentando quitarse de esa amenaza para proteger el punto de B7 vendría un B4 buscando el punto de ruptura por ejemplo tras caballo F6 torre Cd1 dama E7 para quitarnos de la clavada y G4 y o sea pueden venir aquí planes tipo G4 tipo H4 G5 y entonces la posición de las de las blancas o sea el ataque de las blancas es muy fuerte y da algo de miedo jugar esta posición con negras o sea no es nada fácil por eso por eso no se puede intercambiar en este momento el el alfil el caballo o sea no podemos quitar el caballo intercambiándolo por eso hay que echarlo con G6 y aquí Nakamura simplemente dice si Penko se fue a 3 pero aquí yo me pregunté bueno por qué no se puede ir a H6 y H6 caballo H6 vi que era un error porque tras la jugada de Rey H8 no Rey G7 ahorita les voy a explicar por qué Rey G7 sería una imprecisión pues ahora este caballo tiene serios problemas ¿no? ¿cómo lo vas a defender? viene Dama Gatito 5 o Dama H4 y entonces este caballo está un poquito atrapado tiene problemas ese caballo para salir de esta casilla o sea si se puede defender tal vez con Dama E3 pero igual ese caballo ha quedado un poco fuera de juego y no era el plan de las bancas dejarlo tan fuera de juego claramente si el caballo intenta regresar por ejemplo a G4 aquí tendríamos esta jugada de F5 y toda la iniciativa es de las negras ¿no? aquí estamos ganando tiempos importantes estamos haciendo amenazas nuestro Rey está gracias a que el caballo de hecho cuando el caballo fue a H6 dense cuenta como también nos ayudó a que el Rey se fuera a H8 y quitarlo de esta columna en caso de que las blancas tomen acá o sea por ejemplo supongamos que acá las blancas toman en F5 y hacemos G por F5 entonces esta columna ya está abierta y aparte nuestro Rey ya no está en esa columna ¿no? entonces doble doble ventaja para nosotros bien nada más aquí una aclaración después de Rey de caballo H6 jaque el Rey se baje G7 el caballo puede ir a F5 sin problema y después de que nos tengamos que retirar otra vez hacia H8 el caballo va a llegar a E3 pero ahora las negras ya no ganaron esos tiempos importantes que habrían ganado con F5 aquí obviamente el caballo no se puede capturar porque viene un ataque muy feo y aparte nos están abriendo aquí la columna este caballo va a saltar a E4 y ven combinaciones muy feas para las negras pues por eso aquí digo Hikaru Nakamura ni siquiera se inmutó dijo se fue E3 simplemente ni siquiera analizó la posibilidad de que se hubiera ido a H6 pero a mí me resultó curioso saber por qué no se fue a H6 es Ipenko bien C6 y aquí Nakamura dice otro movimiento riesgoso pero otras opciones eran problemáticas dice él dice que la máquina le propone rey G7 y que le preocupaba mucho o sea esta variante si la vio y dice que tras torre C de 1 dice no puedo romper en B6 o empujar C6 y un caballo blanco va a ir a a D5 y la dama blanca irá a G3 y vendrán y vendrá F4 también si rupturas de pédales es muy incómodo jugar esta es una cosa teórica importante para que anotemos todos para que lo tengamos en cuenta bien entonces por eso dice que se comprometió otra jugada un tanto riesgosa que fue C6 y acá dice que le sorprendió porque Ezi Penko simplemente jugó torre A1 defendiendo el peón que estaba siendo atacado por la dama y él esperaba de hecho algo en vez de que defendía el peón de esa manera él esperaba algo como otra C6 por ejemplo torre DF FAD1 dama por A5 caballo F5 alfil por E por F5 caballo F6 torre por D6 y tras E4 él pensaba que estaba bien pero que no estaba 100% seguro pero esta posición definitivamente tiene dinamismo por eso tras torre A1 defendiendo simplemente el peón Hikaru Nakamura dice que se sorprendió de la decisión de Sipenko el jugó dama E7 ya que ya que el peón estaba defendido pues también él se fue por una opción sólida dice que él se fue por la opción más sólida pero que también había considerado F5 también había considerado F5 y había considerado esta esta variante que era E por F5 G por F5 dama G3 jaque rey H8 F4 evitando el F4 de las negras dama dama F6 caballo E2 caballo C5 torre de A a D1 atacando la debilidad y tras caballo E4 dama E1 digamos las negras no están mal pero algo que menciona Hikaru Nakamura es que hay debilidades en la posición de las negras el peón de F5 es débil el peón de D6 es débil y que el rey está un tanto expuesto ya sea ya sea en el flanco del rey o por algunas diagonales aquí lo sentí algo expuesto y dice que eso no le agradó de esta posición resultante entonces por eso se decidió por dama E7 en este momento dama D1 obviamente aquí cuál es la principal debilidad que tiene Hikaru Nakamura pues D6 entonces E6 se empieza a apuntar hacia esas debilidades esta es una jugada muy lógica torre de A a D8 también para empezar a defender esas debilidades y aquí Hikaru Nakamura dice me fui por el plan más seguro y de hecho aquí la máquina el módulo dice que con F5 estaría estaría prácticamente ganadas las negras pero decía Hikaru Nakamura que tras toda esta variante de E por F5 G por F5 F4 E por F4 torre por F4 al parecer después de caballo E5 las negras están muy bien porque tienen el plan de llevar el caballo G6 seguido de F4 pero que esta posición era bastante difícil de analizar y de evaluar entonces que por eso también no la jugó pero que era era una posición bastante complicada entonces se fue por el camino seguro por la opción más sólida que es torre de AD8 simplemente poniendo a torre acabando sacando una pieza que no estaba en juego defendiendo el punto débil por rayos X ahora y pues bien defendido todo no hay debilidades entonces por eso se decidió por esa jugada ¿no? Dama de 2 obviamente se quiere doblar en la columna D es Ipenko caballo F6 F4 y aquí es el primer momento importante de la partida porque Hikaru Nakamura menciona que se le pasó por alto esa idea y en retrospectiva él cree que debió usar más tiempo en alguna jugada anterior ¿no? bueno aquí una nota que yo puse es que como se está amenazando F5 las negras están prácticamente obligadas a tomar en F4 ¿no? entonces E por F4 torre por F4 caballo H5 amenazando a la torre torre F3 obviamente mantener la torre flexible es importante o sea que la torre en algún punto pueda ir a G3 o H3 para ayudar al ataque entonces por eso torre F3 en este momento sería la mejor jugada y dama G5 por parte de Hikaru Nakamura aquí dice Hikaru Nakamura aquí pensé que estaba bien pero Andrei se dio cuenta que había posibilidades de ataque en el flanco de rey ya que he jugado G6 y no tengo un alfil de casillas negras cuidando esa gran diagonal ¿no? entonces hay posibilidades de ataque para las blancas gracias a estos factores que mencionó Hikaru Nakamura en su video original ¿no? torre de AF1 le dice si Penko te regalo el peón de A5 si es que lo quieres y de hecho Hikaru Nakamura lo toma y la el análisis de Hikaru Nakamura es que dice aquí no sabía aquí no sabía bien cómo continuar mejor tomé material y si estoy en problemas pues estoy en problemas ¿no? y aquí yo puse una nota un poco chistosa dice aquí hay que notar cómo Nakamura está jugando por conceptos habilidad clave para posiciones complicadas y claro también está confiando en sus habilidades tácticas ¿no? o sea está jugando por concepto porque dice voy a tomar material eso no puede ser malo y en realidad la posición en el flanco rey no está por completo o sea no hay debilidades claras o sea la debilidad más clara es que hay algunos huecos en las en las casillas negras pero aquí parece ser que hay defensa ¿no? entonces por eso Nakamura dice que se fue por la opción más práctica y si estaba en problemas pues estoy en problemas dice él bien acá Esipenko continuó con gatito 4 caballo g7 y caballo f5 este es el punto más crítico de la partida los temas tácticos aquí ya se vuelven una completa completa locura ajedrenantas en serio que es una completa locura aquí Nakamura se optó por dama e5 y dice que al principio pensó en tomar el caballo pero tras e por f5 el ataque de las blancas da mucho miedo ¿no? incluso después de alfil por f5 g por f5 f6 dice él torre h3 dice las máquinas de hecho dicen que está bien o sea que las negras logran defenderse pero humanamente este ataque pues da bastante miedo ¿no? o sea básicamente la dama quiere entrar en h6 amenazando mate también se puede mover al rey a h1 y meter la torre a g1 también ocupando esta columna abierta donde está el rey entonces da bastante miedo este ataque ¿no? eso es lo que dice Hikaru Nakamura y bien aquí como para ahorrarnos tiempo porque aquí dice Nakamura que Andreyas y Penko usó más o menos 35 minutos de su tiempo en este en este momento y que Hikaru Nakamura aquí empezó a sentirse bastante optimista por algunas líneas que calculó no voy a no voy a explicar todas las líneas que calculó aquí Hikaru Nakamura porque son una locura y bien y aparte en su video original vienen vienen muy bien explicadas pero aparte recuerden que esto está en un está en un estudio de liches que les voy a que les voy a obsequiar para que lo tengan ahí también ustedes y ahí en ese en ese estudio están todas las variantes de las cuales habla Nakamura en su video original igual si quieren ver el video original y ver todas las variantes que le había calculado está muy bien porque aparte no tienen desperdicio son una maravilla de cálculo la verdad todo lo que dice Hikaru Nakamura aquí básicamente lo que jugó Andrei Esipenko es caballo H6 jaque y R8 no hay de otra y aquí dice Hikaru Nakamura que se sorprendió bastante con la jugada de Esipenko que jugó caballo de 5 una jugada muy muy brillante dice Hikaru Nakamura que él había visto la línea mientras estaba calculando la línea esta línea que era caballo por F7 fue cuando después Esipenko jugó caballo de 5 pero dice Nakamura que él estaba calculando esta línea en la cual las negras acababan ganando alfil por F7 torre por F7 torre por F7 torre por F7 y aquí hay una jugada muy simple no ajedronautas aquí la jugada simple sería Rg8 invitando a las negras a que se retiren de esta columna perdón invitando a las blancas a que se retiren de esa columna y tras torre por B7 por ejemplo torre F8 y las negras estarían completamente ganadas este caballo tiene saltos muy fuertes y posiciones en las cuales va a ser muy peligroso ese caballo ¿no? entonces bueno vamos a dejar aquí las líneas para que en el estudio se quede todo esto ¿no? listo listo y en esta posición si se dan cuenta no es tan fácil para las blancas simplemente mantenerse en esta columna ¿no? también también porque ya ya han entregado algo de material su estructura está bastante fea ¿no? tendrían que intentar por lo menos ganar algo de material bien pero la jugada que hizo Esipenko es bastante bastante brillante que es caballo de 5 caballo de 5 ajedronautas y aquí Hikaru Nakamura dice que solo pensó 4 minutos y jugó Gatito 5 jugó G5 dice dice él la razón por la cual no hice un cálculo profundo es porque me quedaban 28 minutos y prefería continuar el juego en lugar de encontrar una solución perfecta ya que no encontré una solución perfecta aquí también él hace un análisis de de lo que hubiera pasado tras C por D5 ¿no? que de hecho es la mejor es la mejor que dice el módulo pero él pensó que tras E por D5 alfil por D5 C por D5 F5 él pensó que tras torre E1 las negras estaban en muchos problemas ¿no? pero al parecer las negras tenían dama B2 torre E7 torre C8 ¿no? y había coordinación de las negras pero aquí parecía que las blancas también tenían un perpetuo con caballo F7 jaque rey G8 caballo H8 rey H8 y entonces parece que esto iba a acabar en tablas ¿no? y por eso él se decidió por G5 ahora ¿por qué G5 le parecía importante? de hecho aquí si 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 las si las si las si las hubieran jugado otra cosa supongamos que las negras juegan B5 esta es una variante que también menciona Nakamura las blancas tendrían caballo F6 básicamente este caballo está golpeando en H7 bastante devastador y se está amenazando también la entrada de la torre en H3 supongamos que se intenta defender o intercambiar este caballo con caballo E8 ¿no? por parte de las negras pero aquí las blancas tendrían una jugada muy bonita con caballo por H7 tras rey por H7 vendría torre H3 y las negras están completamente perdidas ¿no? supongamos que juegan rey G7 y con la jugada de caballo F5 las blancas le van a dar mate a las negras ¿no? entonces por eso dice Hikaru Nakamura que jugó G5 y G5 evita esas ideas ¿no? de hecho ahora Esipenko jugó dama F2 y supongamos que intentan ir por la misma idea las negras ¿no? supongamos que juegan caballo F6 en este caso ya no funciona todas estas líneas las menciona Hikaru Nakamura en este caso ya no funciona porque tras caballo E8 caballo por H7 rey por H7 torre H3 pero ahora vean lo que ha sucedido al jugar G5 le hemos dado una casilla de escape al rey en G6 ¿no? tras rey G6 caballo H5 tenemos ahora torre H8 bueno porque aquí se está amenazando mate en una ¿no? entonces torre H8 evita ese mate en una y tras caballo E7 rey G7 caballo F5 parece que va a acabar en tablas pero vean como gracias a ese a ese G5 las las negras están en tiempo de defenderse entonces por eso Esipenko se decidió por dama F2 ¿no? y tras dama F2 obviamente el punto de F7 tiene demasiada presión y entonces Hikaru Nakamura encontró la mejor jugada en la posición que es F5 y de hecho hay mención a él la única jugada que no pierde las piezas de las blancas están algo a la deriva bueno eso es lo que vio malo de la posición de las blancas ¿no? que por ejemplo este caballo y este caballo estaban ya hay algo descoordinados basta un poquito a la deriva y entonces F5 aparte de que liberaba la presión sobre F7 también le da algo de espacio a las piezas de las negras para poder maniobrar ¿no? aquí menciona otras variantes pero que si Penko se fue por G por F5 si E por F5 si se hubiera tomado con el peón D en este momento si se hubiera aquí tomado con E por F5 vendría al fil por D5 esto hay que notarlo y es importante C por D5 Dama F6 y ahora y ahora este caballo parece algo encerrado igual se puede jugar torre H3 pero igual el caballo de las blancas que en un principio era muy fuerte menciona Hikaru Nakamura ahora tiene problemas ¿no? tiene bastantes problemas bien por eso se jugó G por F5 y al fil por D5 E por E por D5 y la jugada la jugada que se encuentra hablando con nuestras piezas ¿no? hay que hay que movilizar las piezas que que no estén haciendo nada en la posición y caballo H5 es bastante buena por eso activando la pieza que no estaba haciendo nada torre E1 y Dama E7 amenazando el caballo el caballo se tiene que ir a G4 y tras caballo F4 Hikaru Nakamura menciona que ese es un gran lugar para el caballo y ahora también el peón de F5 es algo débil ¿no? entonces las negras prácticamente han resuelto todos sus problemas y el único el único contrajuego que aún tenían las las blancas que es el peón pasado empieza a debilitarse ¿no? entonces creo que eso es importante por eso aquí jugaron F6 y tras Dama D7 eh aquí Esipenko tuvo que dar la calidad tuvo que dar la calidad para que ese contrajuego que aún tienen que es el peón pasado pues gane fuerza ¿no? eh acá no se puede jugar tras torre perdón aquí en este momento no se puede jugar H3 bueno aquí con Dama cuando se jugó la Dama a D7 se está atacando el caballo ¿no? y no se puede jugar H3 perdón aquí Dama D7 no se puede jugar aquí H3 porque lo menciona Hikaru Nakamura también se viene ese H5 y la posición de las blancas está completamente colapsando aquí ¿no? entonces por eso se tuvo que deshacer de la torre de la calidad Dama por F4 y ahora el único contrajuego de las blancas si nos damos cuenta es el peón que está en F6 ¿no? porque es el peón pasado y es su principal contrajuego torre de DAE8 Nakamura dice que para defender la entrada de la torre en E7 que le preocupaba un poco y torre F1 sería el error definitivo de la partida aquí Hikaru Nakamura dice que la mejor opción de las de las blancas era tomar y tras Dama por D6 seguramente tras torre G8 H3 Dama E3 seguramente esto habría acabado en tablas porque dice Hikaru Nakamura que él no veía nada mejor pero tras torre F1 y Dama F7 evitando que se avance el peón las negras están solidificando su posición y de hecho el peón de F6 está en graves problemas tras Rey H1 Dama G6 y torre G1 intentando ahí amenazar a la Dama a la descubierta pero aquí Hikaru Nakamura dice que encuentra la única jugada que gana hay otras donde él pierde H5 es la mejor jugada y dice que y muestra una variante en la cual hubiera perdido supongamos que aquí juega Dama E4 que tras Dama por torre por digo la idea detrás de esto es que si ya tienes calidad de más pues intentes ir a los cambios pero no siempre funciona y aquí lo demuestra Hikaru Nakamura mostrando esta variante en la cual de hecho las blancas acabarían ganando aquí las blancas tienen una jugada muy bonita que sería caballo H6 y el peón no se puede tomar porque vendría un mate en G8 y si por ejemplo las negras simplemente continúan con B5 igual se puede jugar TORRE G8 y vean que bonito mate es como un mate de Lacoste con caballo F7 jaque mate por eso aquí no hay que irse a los cambios a heteronautas hay que recordar que siempre hay que analizar la posición en concreto y no siempre hay que irnos por la salida más fácil también hay que buscar la mejor solución si tenemos tiempo de pensar bien TORRE G1 y aquí dice que con H5 eso pues obviamente ya no existe se evita todo eso y tras caballo E3 básicamente lo que estaba haciendo es quitarle el defensor al punto de F6 y tras TORRE por F6 de hecho aquí EZIPENCO se rindió porque en primera está perdiendo su único contrajuego que era el peón de F6 y básicamente iba a acabar en SUSBAN en la variante principal aquí de hecho Hikaru Nakamura menciona esta variante principal que a mí me pareció súper bonita porque atrás TORRE por G6 TORRE por F4 que se está amenazando obviamente al caballo y el caballo si se dan cuenta no tiene buenas retiradas si el caballo se va a G2 de hecho aquí habría mate con TORRE F1 y obviamente si se retira a D1 pues viene TORRE jaque y seguido de que nos capturamos el caballo y de hecho aquí tendrían que defender el caballo con la TORRE pero que jugada tendríamos aquí imagínense aquí que es un ejercicio de táctica y que queremos ganar o sea que jugarían aquí ustedes con negras H4 exactamente y lo bonito de esta situación es que lo bonito para las piezas negras aquí las blancas obviamente están sufriendo muchísimo es que tras TORRE H3 y por ejemplo TORRE G8 las blancas tarde o temprano van a acabar en sus banc tras el cambio de peones por ejemplo B por C6 B por C6 todo esto lo menciona también a Kamura ok tras esto dense cuenta como el caballo no se puede mover y la torre también las dos casillas a donde podría moverse están cubiertas por ambas torres y por el peón y este peón está defendido por la torre en F4 entonces es muy bonita esta situación porque de hecho las blancas solo pueden mover los peones del flanco de dama y eso tarde o temprano las va a dejar en un sus banc total por ejemplo C3 TORRE G6 para darle salida al rey B4 REY G8 bueno también podría irse a G8 C5 D D por C5 B por C5 TORRE G5 y cuál es la única jugada que le dejamos a las blancas acá C4 C4 y dénse cuenta cómo aquí las blancas deben sacrificar la torre para no recibir jaque mate inmediatamente todas las demás jugadas van a acabar en mate si el caballo se mueve si el caballo no se puede mover porque viene el mate acá si el caballo se va a G2 viene igual mate en F1 este es completo susban y aquí las negras están completamente ganadas muy bien ajedronautas pues este fue el video fue un video bastante largo pero quería hacer un análisis profundo una traducción bien hecha de las ideas de Hikaru Nakamura ya saben que voy a dejar en la descripción el enlace al estudio de liches que ahora voy a hacer público y pues nada nos vemos en el próximo video espero que les haya gustado este video traducción y análisis y nos vemos en la próxima en el próximo video ajedronautas chao chau